Dentro de los puntos esos que dices, coincidimos en mundiales de fútbol, es muy bizarro eso. Mundial de Brasil 2014, Mundial de Rusia 2018, vamos a estar ahora en Catar seguramente con diferentes cosas, pero me acuerdo en Brasil, la gente no sabe la mayoría de esto, pero terminamos en lugares que nos podría haber pasado lo que sea. Sí, yo algo que, y te lo digo aquí en tu programa, que admiro mucho de ti, es gente que he conocido en mi vida y yo no eres tú, y que te admiro y no por ponerle un oxo y ilustrarlo, le digo a Moroco, gracias a Furcade, conocimos una parte de Brasil que no hubiéramos conocido. Tú y yo estábamos en Río de Janeiro, en Copacabana, en un departamento mamaloncísimo enfrente de la playa, y yo sí soy mucho, a lo mejor Moroco no es tanto, sí, Moroco, y como venía de la enfermedad andaba más de, no se salía, pero yo te lo juro, carne, y te lo digo aquí, y se lo he contado, amigos, que si llego a viejo, voy a contar las anécdotas que vivimos tú y yo, o sea, porque le digo, son cosas que no, ni el dinero, ni la fama, ni nada, se van a quitar. Le dije, güey, una vez, o sea, los tengo aquí, una vez estaba con Furcade en la playa, ya estaba anocheciendo, y estábamos viendo, y le decía a Furcade, güey, estábamos en Río de Janeiro, güey, Copacabana, y luego pasó unas calpiniñas, güey, una calpiniña, o sea, ese tipo de cosas, dices tú, no tienen precio, güey. Y luego, de repente, hubo una que, que me acuerdo, antes de la favela, yo llegué, andaba, no me acuerdo donde andaba, llegué, me dice, oye, ¿sabes qué? Willy, tenemos que ir por Willy, güey, González, estaba en Sao Pablo. Ah, no había olvidado de eso, sí, güey. En Sao Pablo, nadie manejaba estándar, nomás la mole, y yo, chinga, madre, güey, y un pinche moroco, le digo, siempre se la canta, le dije, acompáñame, no, no, yo no puedo, y me acompañó Furcade, yo venía desvelado, sí, me había echado mis chéveres, me vale madre, pero ya pasó. No, no, fuimos sin dormir, sin dormir, en la madrugada, esto también parecía Willy González, que dice, esta sí es totalmente desconocida, muchachos, sí, estoy en Sao Pablo, nosotros estamos en Río de Janeiro, ¿me pueden venir a buscar? Digo, ¿por qué chingados te tenemos que ir a buscar, Willy? No, no me gusta subirme aviones ni nada, véngame a buscar, no me voy a subir un camión. Bueno, ahora buscamos un auto y nos vamos, nos fuimos tomando Red Bull. Me tomé dos Red Bull gigantes. En la carretera esa manejan como a ir toncena todos, llegamos sin dormir. No, yo el culo mío era el que, por ejemplo, Furcade con un iPhone, con poca pila, era el que traía celular y que traía datos. Y le digo, Furcade, ¿sabes que tú y yo no conocemos Río de Janeiro? En una donde nos salgamos de una pinche brecha, llegamos a una favela y nos violan a los goles. Sí, no había Google Maps como en ese. O sea, dije, no había Google Maps, dije, vamos a valer verga, güey. Pues mi compadre, no, pues por aquí, por acá, fum, ya salimos a la carretera. Dije, güey, me estoy dando la verga, güey, déjame por unos Red Bull. Y luego, ¿te acuerdas que hubo como un choque, güey? Me salí, nos metimos a un pueblo, me valió una madre pinche carro. Pero llegamos, llegamos. Y llegamos y luego todavía llegamos y no lo encontrábamos. Y llego así, Willy, ya, vámonos. Hijo de tu madre. No, le decimos a Willy, bueno, maneja tú. Tú te sentaste atrás, yo me siento al lado, o íbamos así. Y vas adelante con él. Ah, no, te ibas adelante y a Willy se le ocurre él. Bueno, vamos a hablar de táctica, muchachos, ¿qué opinan de esto? Tú así. No, Willy haciendo un enlace con don Robert a Monterrey de, bueno, estamos aquí en la carretera rumbo a Río de Janeiro y yo. Y yo, cabrón, pues vengo cansado, güey. Y que ven, nomás me eso. Pero nos invitó a comer unas picañas. Sí, después. Pero ese tipo de cosas con madre. Y luego después fuimos a una favela en Morocco. Ah, y la de las prostitutas, ¿la de Villa Mimosa? La Villa Mimosa, güey. Esa estuvo mamalona, güey. Fuimos a un área que era un área de prostitutas. La mayor área de prostitución más peligrosa de Río de Janeiro. Y este, güey, prende la cámara y yo. Y nos metimos. Me quito los dentes, güey. No, no, no. O sea, yo le dije, Santiago, ¿a pediste permiso? No. Así, güey. A la boca del diablo, güey. A la pinche boca del diablo. Ahí vamos, Morocco, el camarógrafo, el Santiago y yo. Así nos metimos con un congal. Viejas, así, cuartos. Y yo nomás decía, ¿qué vergas estoy haciendo aquí, güey? O sea, le dije, ¿por qué vine aquí, güey? Y Santiago dice, no, no pasa nada, venga. Prende la cámara, Santiago, el camarógrafo, y nomás llegó un vato así. Apágala. Pero la verdad, lo que tienes tú, que eres buenísimo para charlar con gente de todo el mundo. Y pla, 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 pla. Le presentaron a la mera chingona. Oye, voy a regresar mañana. Y le dije, no, ve tú, güey. Yo ya vi lo que tenía que ver, güey. Le dije, ya, tú es tu reportaje. Me dejaron solo. Pero luego fuimos a las favelas y agarramos el pedo de las favelas. Este, oh, bueno, no el pedo, la comimos. Sí. No, es verdad. No, es que subimos después. Le dijeron, preguntamos, ¿cuál es la favela donde? La favela más peligrosa, esa. Muchachos, ¿qué hacemos? Bueno, ya qué, ¿no? Subimos a la favela. Estaba jugando Brasil. Contra Chile. Estaba jugando Brasil-Chile, entonces la favela estaba más o más. Y empezamos nosotros a caminar y preguntando. Y llegamos a un lugar con unas hieleras y llenas de cerveza. Y comida. Y comimos, tomamos, que al día de hoy mi esposa me dijo, te vi bien dormido ese día, no bien dormido, no, estábamos bien morados. ¿Pero? Y después hicimos los enlaces, trabajamos como hay que trabajar y salimos vivos. Que me acuerdo que le dijeron al moroco un vato, y si se pierde Brasil te corto el pelo, le dijeron al moroco un moroco. No, no, tal culia. Pero ese tipo de cosas, carnal, siempre se van a quedar.